¿Cómo dijo? ¡Cara! ¡Tíralo! ¡Ey! ¡Ey! ¡El poder! ¡Tú! ¡Tú! ¡Presencia! ¡Tú, yo, amigo! ¡Tú, yo, amigo! ¡Ey! ¡Vaya! ¡Ey! ¡Ah! ¡Eh! ¡Y! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga y saca! ¡Venga y saca! ¡El tiempo es la gente que está relajado! ¡El tiempo es la gente que está relajado! ¡Viene un gran plan! ¡El ya lo he truado! ¡Viene un gran plan! ¡El ya lo he truado! ¡No me truque así en mi cinturita! ¡No me truque así en mi cinturita! ¡Y aquí no hay que truque así en mi cinturita! ¡Por mi parecita! ¡Y aquí no hay que truque así en mi cinturita! ¡Llévatela! ¡Fiesta! ¡Vengo más conas! ¡Fiesta! ¡Hace dos veinte! ¡Y no me la voy si ni voy! ¡Mari! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Tú eres el mejor! ¡Adiós, bulte! ¡Y yo, yo! ¡Ay, por amarte! ¡Eh! ¡Ja! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Sí, qué bueno, ahí! ¡Ahí el aporte! ¡Para el flamber! ¡Y esta! ¡Para que lo goce y vea, mi! ¡En Colombia! Baile con mi novia, que se llama Lourdes Baile con mi novia, que se llama Lourdes Me decía así, oye, no me truque Me decía así, oye, no me truque No me truque así en mi cinturita No me truque así en mi cinturita ¡Y aquí no hay que planche por mi parecita! ¡Y aquí no hay que planche por mi parecita! ¡Vamos! ¡Banco! ¡Banco! ¡Qué mala eres! ¡Amco! ¡Amco! ¡Rompe! ¡Adalberto! ¡Y Castillo, hija! ¡Golocín! ¡Romance! ¡Así! 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 ¡El acordeón! ¡Nuestro amigo yo! ¡A el mollón! ¡A carajo! ¡Ja! ¡Cajugo! ¡Mucho gusto! ¡Ya la vi! ¡Hasta yo la vi, Messi! ¡A la fiesta! ¡Advanza! ¡A la cabrilla! ¡Ay! ¡Opa! ¡Vámonos! ¡ Cameron! ¡Suscríbete al niño! ¡Suscríbete al niño! El tiempo y la gente, si está relajado, el tiempo y la gente Tiene un gato, el del estubado, tiene un gato, el del estubado Bailé con mi novia, que se llama Lourdes, bailé con mi novia, que se llama Lourdes Me decía así, oye no me estruques, me decía así, oye no me estruques, mierda Oye, una y otra vez, y solo Dios nos detiene, Mendoza Y se mostró en el barco con nosotros, de Bogazana, sube tú también Sube el pelotón, y va ahí, llegó el pelotón Oye, y queremos que todo el que te lo sale nos acompañe con la palma, con la palma, con la palma Dice, pa, 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 pa Y la bullita Sube, sube, sube Sube, sube No hay mejor forma de empezar el fin de semana Ese hombre está gozando Ese hombre está gozando Señores, sean todos bienvenidos Nosotros definitivamente Estamos contentísimos de estar junto a ustedes un viernes más